...nos gusta que nos reciban, porque están pagando su plata para hacer lo que ustedes quieran, no para hacer lo que nos otorgan. ¡Para! ¡Lita! ¡Alita! 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 ¡Ella está feliz! ¡Ahora y siento! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Al centro! ¡Ya está todo adentro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aliana! ¡No! ¡Salud! ¡Alita! ¡No! ¡Salud! 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 ¡Liza! ¡Sú lo toma! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cada vez más cerca, más cerca! ¡Ya ya entrego! ¡Ya ya! ¡Falte mucho vida! ¡Salud! 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 Más tarde, vamos a poner un ritmito que nadie conoce, que se llama pandilla. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡A bailar! La chica que no tiene un varón que la saque baila sola. Porque una chica que está esperando que la saquen a bailar, piensa que somos indispensables en la vida. ¡Dale, Lu! ¡Canta el champion de Bacuición! ¡Trope! Y mirar la caloría del río, que se crea en su auditorio, o al revés, que se crea. Sí, 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 claro que estoy llorando, pues te acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. ¡A la audiencia te vas! ¡Estoy saliendo mi vida! ¡Y a ti ya me vas, porque lo que tienes que ver mi vida! ¡A la audiencia te va! ¡No sé que nadie baila por la cura, estamos tocando! ¡Ah, ya! ¡Perdón, señor! ¡Disculpe usted! ¡Ya! Tienen que bailar, porque, perdón, tienen que bailar. Música bailable no es para estar sentados. Si tocamos música bailable y nadie baila, más barato le salía poder el tipo de sonido. ¡Claro! ¡Claro, pues! ¡Ya! ¡Ese es! perdón el llamado de atención, pero así somos nosotros no es fácil, no es fácil a qué llamaba, a qué llamaba, a qué llamaba a qué llamaba sí, 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 sí claro que estoy llorando O es que a las especies quisiera una fiesta como desperdida A la audición de ti, a la luz de su santo en mi vida Y que a mí te me vaya, lo viendo que dios que te bendiga No, no, no por qué perdonarte A pesar de que te amo, con toda mi alma me obligas a abriarte Hoy te ríes de mí, no te dueles dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que no me tengo dinero Vas a ver si eres seguro Vas a decirte perdón y lo juro